Señores, ustedes saben que yo me caracterizo por ser un analista de la música urbana dominicana. Meca. Yo me gusta estudiar el movimiento, lo que está pasando, los tigres que están metiendo manos. Meca. Y yo me meto a la tendencia del idioma. ¡Hacía falta! Y paro en mi cámara. Ey, en lo que ellos pelean. Mira, en lo que ellos pelean. Mi tijota no tiene cámara. ¿Dónde voy yo? En la ecuación. Paralo ahí, paralo ahí. No, no, sigo la silla, sigo la silla. No, no. Él no tiene cámara. ¿Y la cámara de Jota? No, porque la movieron. Yo vine a arreglarla. Oye, esa mordita. Señores, ustedes saben que yo me considero un analista de la música. Y me gusta mucho estudiar el movimiento urbano dominicano. Por eso ustedes no me van a vencir con fulanito que no canta, ni con fulanito que no produce. No. Los líos míos siempre van a ser con artistas y con gente del mundo de la música. Porque eso es lo que yo sigo y lo que me gusta. Y yo estudiando YouTube y viendo los temas que están en tendencia, me he estado dando cuenta hace unas semanas atrás y actualmente, que usted que está ahí en su casa viendo qué contenido lo puede hacer. El rap dominicano que se está haciendo ahora, está controlando las tendencias de YouTube por encima del dembow. ¿Qué? ¿Qué? Actualmente. Explícate. Y te busco la tendencia. Mira, tiempo real ahora, mimito. Tú vas a las 30 canciones que están en tendencia. Número 1, Rochi con la tiradera. Número 2, Chelo Cha. Número 3, Chelo Cha de nuevo. Te voy a contar los rap solamente. Sí. Los rap. Ve contándolo. Divino que es un rap rap de Dova Montana. Está viral, Dova Montana. Está en tendencia número 4. Vite, eso es un dembow. Eso no lo vamos a mencionar, ¿verdad? Vite. Fue de pepa que por él. El rap. La tiradera de Cali 8 con Bellacorra número 7. ¿Cuánto van? Van 5 rap. El diablo. Seguimos para abajo. Tenemos aquí Gatillero 23. Tendencias. Estoy leyendo las tendencias de YouTube actuales. Pero sin freno está en tendencia también. Vamos para mejor. Si está ahí. Van 7 con Gatillero, ¿verdad? Vayan contándolo. Y la monca por número, dile. Por número, sí. 37-30. También con un rap. Durísimo. Alguien con otro rap. Vayan contándolo. Van 10. Bien. Luis Brown con otro rap en tendencia. 11. Te estoy buscando las 30 tendencias de aquí. Seguimos. Y seguimos. Los módulos de esta mañana. No. Ya, pero es increíble. Ya no hay más. Javier de Yuler y por la tendencia. Javier, duro. Lo que te digo. Esas son las tendencias que ahora mi mito están en YouTube. ¿Tú sabes cuánto dembow hay? Dembow. Ahora mi mito. Cuatro dembow en tendencia. ¿Y el rap? ¿Cuánto tú contaste? 11 rap. El rap está controlando YouTube ahora mi mito. Aquí en el País de República Dominicana. El rap siempre ha dado muy buenos números. No, pero. No, porque una cosa son los números. En YouTube. Una cosa son los números. Y otra cosa es que lo que más se está buscando en YouTube sea Ray, no dembow. Sí, pero el rap siempre ha dado buenos números. Pero habría que preguntarse si ese control de YouTube lo estamos viendo en la calle. Yo creo que Doble J debería responder eso. Gracias, mamá. Porque hay unos chamaquitos de YouTube que tienen 14 y 15 que andan viendo los videos en YouTube. Les gusta ese mundo. Pero en la calle no necesariamente está en compás con el YouTube. Doble Jotacuto Pinares. Eh, cien por ciento contigo Manolai. Eh, eso es quizás la tendencia de YouTube. Lo único que yo he escuchado en la calle en el último fin de semana fue el tema Tigere, de que de Rochi. Ese fue lo único que oí. Entonces hay otro rap que no lo escuché en la tendencia, pero que está sonando en la calle, que es Tiki Tiki de Chocoleiro. No de tendencia porque tiene ya un tiempecito. Sí, ya tiene un tiempecito, pero tú no estás pegado. Lo que pasa es que la música es de la calle. Yo siempre he abogado por la música que no es de la calle. Por eso tú me ven siempre hablando detrás. Porque… No, 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 no. No, espérate. Lo que pasa es… Manolai. Lo que pasa es… Señores, lo que diga es… Saludos pa' Toma Montana. Tendencia número cuatro, está. Divino, divino. Con divino. Eso. Es lo Manolai. No, Manolai. No, Manolai. Martín, güey. Hay otro tema que no ten tendencia que viene siendo un trail de Martín Lora, Los Panas. Está sonando en la calle. Lo que… Sí. Oye… Dos mil dólares más. Martín Lora, la otra semana viene pa' tu bralillo. Ey. Todo frío, tranquilo. El mejor, Manolai. No salvas ahí. Tenemos que dejar un gordo por el piso, Manolai. Tú no vienes ese día. Entonces… Miren algo. Miren algo. Déjame hablar. ¿Qué pasa? La música de la calle, de lo que tipo… Música de la calle, por ejemplo, el embo y vaina. Por eso es que no hay tanto tendencia. El rap es música para escuchar. Claro. Cuando tú estás fregando en tu casa, tú estás trapiendo en tu casa, tú vas de camino. Tú crees que una gente se va a levantar a las ocho de la mañana y va a poner… Viste. Que fue de pepa que moriste. Que es imposible. No. Yo creo que esa es la música. Por eso es que entra en tendencia. Porque esa es la música que las personas buscan para escuchar música. Mira. Y el embo es para divertirse. Recuerden que en la música también se puede implementar el marketing. Tú tienes que saber que hay diferentes targets. YouTube, aunque ustedes no lo crean, es la plataforma que menos importa en la industria. ¿Cómo así? ¿Cómo así? YouTube es la plataforma que menos importa en la música. Explica eso. ¿Por qué? Porque Spotify es la plataforma, es la cédula de un artista. El artista que tiene buenos streaming en Spotify es un artista que la disquera invierte. Porque es un artista que realmente está siendo consumido por los que consumen. Porque en YouTube hay un plan, ¿verdad? Bebo, también los perfiles de música, en donde necesariamente 5 millones no se traducen a beneficio económico del artista. Porque tú puedes literalmente estar pagando una campaña que te genere eso. ¿Entiendes? Ahora, en Spotify tú pagaste. Si no pagaste, tienes el plan que es básico, que te salen anuncios. Al fin y al cabo ese streaming le genera dinero a la disquera, al artista, al compositor, a todo el que está envuelto en el negocio. Entonces, ¿qué sucede con el rap? El rap dominicano siempre ha sido consumido por un target joven, 13, 12, 14, 15, 16 años. Ese target no va a explotar botella en una discoteca. Mira, quiero aclararte algo, Teilo, ahí. Tú dices que YouTube es la plataforma que menos importa en la música. Sí, para la disquera. Pero en República Dominicana la plataforma que más importa para la música es YouTube. Gracias. Lo que me importa a la industria es la música dominicana. Eso pasa con Twitch también. Claro que sí. Eso es una media verdad al revés. Lo que me importa a la industria. No, eso es una media verdad al revés. No, eso no es una media verdad. Sí. El dominicano consume música, el dominicano común. Es YouTube. Es una media verdad al revés. Es YouTube. Porque yo te puedo buscar 20 temas que tienen muchísimas reproducciones allá y tú no la has escuchado en la calle. Entonces, nosotros hemos hablado de ese tema. El problema de la música, por ejemplo, por TikTok es que muchos de esos temas que son virales en TikTok no son virales en la gente que incide en la calle, que es el target que consume. Por eso hay temas que se van viral en TikTok y tú lo sientes en la calle y se pega en la calle. Pero hay otros artistas de TikTok que quienes lo están consumiendo son los carajitos que no inciden en la calle. ¿Entiendes? Por eso es que tú ves que hay un grupo de raperos de los tiempos 2008, 2009, que estaban prendidos en YouTube, pero al final no hacían una fiesta. No tocaban. No hacían fiesta. ¿Por qué no hacían fiesta? Porque su música no incidía en la gente que consumía realmente bebida y que era asidua de discoteca. Tú sabes que Meca es el tema de Meca, pero yo estuve chequeando ahí el Spotify y está pasando algo falecido. Ellos no tienen muchos números en Spotify. No. O sea, ellos manejan más las redes de YouTube, tal vez las utilizan más para mercadear la música, pero en las otras plataformas ellos no tienen esos números, así que tienen en YouTube. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Estamos en un proceso raro antes de que tú sigas. Nosotros estamos en una transición. Esos chamaquitos en cinco años, los que están consumiendo a estos chamaquitos en cinco o seis años son los que van a estar prendidos gastando cuartos en la discoteca. Porque eso fue lo mismo que pasó en los tiempos del API. Y con Romeo también. Lo mismo. Sí. En los tiempos del API hubo un momentum en donde el API no era negocio. Pero hoy por hoy, tú puedes saber que si el API dice que va para una discoteca, se llena la discoteca. ¿Por qué? Porque hay muchos APIcistas que empezaron a escuchar API con 13 años y ya no tienen 13 años. Tienen 25, tienen 30. Ya están, entraron al mercado del consumo. No, que específicamente cuando yo empecé a escuchar rap, yo lo escuchaba escondido en mi casa. Porque mi mamá no me dejaba poner un radio con una mala palabra. Yo tenía que esperar que mi mamá saliera para poner ese CD. No, tú empezaste tarde. Cuando yo empecé a escuchar música de si yo tenía como ocho años, yo tenía que inconderme por ir. Yo empecé más tarde. Cuando ponían en cacú, no eran los clásicos porque eran los del momento. Cuando ponían los playeros y lo di no y la vaina, que lo ponían en cacú era. No tenían que inconderme. Tú sabes que yo creo que en este programa no hay una persona más incoherente que Meca. ¿Por qué? El diablo. Porque mira, cada vez que a mí me llega el nombre de Meca a la cabeza, ahí me llega. ¿Quién diablo está en rap? Ahora eres el defensor del rap. Ahora eres el defensor del rap. Yo siempre le he dicho a ustedes. Antes de todo, él está haciendo el rol de la competencia porque como no tenemos, tenemos que competir entre nosotros. El diablo. Es bueno, muy bueno. Entonces, yo les decía a ustedes, cuando ustedes piensan y dicen eso, ustedes se enfocan en el rap de Meca, de Gaudi y Melzi y ese grupo de gente. Yo les decía, ellos hacen un rap que para este país, para el grupito es poco, pero el dominicano siempre le ha gustado el rap. En la discoteca, que ahora ustedes dicen que suena a la discoteca, LP toca todos los fines de semana. Luis Brau toca todos los fines de semana. La capital no es el país. Aunque no suene a la discoteca que usted va a ir porque le regalan los tragos porque tú no consumes. No, él le paga. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Yo ando con él. ¡Cállate la boca! Quitamos el sábado en calma. Ok, está bien. Lógralo tú eso, que te regalen los tragos y te paguen por los bebés. ¡Por eso! El viernes estamos en Ben, el sábado estamos en calma, domingo en el pantalón y el lunes en Sinaloa. ¡Ya! ¡Joder! Joder y meca en la casa. ¿Cuánto de lejos? Tú eres mezquino. Calculen eso, a 25. Dale. ¿Cuántos son? Te mando un esquincha para que tú veas a ver si es verdad que yo puedo hacer eso, lo que tú estás haciendo. Y lo que está haciendo este lambón. Escúzame, escúzame. Para seguir ahí, ¿no? Para seguir ahí. Eso es... ¿A cuánto que lo va a calcular Juan David? A 25, ponlo. Para los que están hablando ahí, porque hay unos tigres, que porque tienen mil años en la industria, en la música, ellos entienden que uno no tiene el derecho de dar una opinión. Aquí hay una historia de un tigre. Escúzame, escúzame, mon, que yo sé que... Espérate. Espérate. Cuidado. Una persona de la industria. Muy respetado. Muy importante. Ha hecho muchos contratos millonarios con muchos artistas internacionales. Muy respetado en la industria, dentro y fuera de aquí del país. Y él dice, los que más opinan, que saben de música, están en olla. ¿Quién entiende eso? Y yo te pregunto, ¿por qué si tú eres el que más sabe, tú no empiezas a nutrir a la gente como hacemos nosotros aquí? ¿Qué estás hablando? Tito Flow. ¿Por qué si tú eres el que más sabe...? ¿Tito Flow de Santiago? Sí. No, pero Tito Flow es nuestro hermano. Es nuestro hermano, pero ahí que voy. Si tú eres el que más sabe de música, porque tú no vienes aquí, te sientas y nutre a la gente. No te quedes con los conocimientos tú solo. Nosotros hacemos lo que nosotros sabemos desde aquí, pero hay cosas que tú las sabes que yo no las sé. Ven y siéntate aquí, deja de estar hablando vaina. No tanto eso que venga y nos nutra, Tito Flow. Ven, ilumínalo. No, como estamos en olla, trae un millón de pesos y repártelo aquí. Tito Flow, usted sabe que lo respetamos, lo queremos mucho. No, no, respeto para él. Nosotros, ninguno de los que estamos aquí, estamos desgranados. Usted está equivocado porque ustedes entienden que los millones de pesos que ustedes exhiben y tienen, o no sé si no lo tienen o no, eso es la vida. No, nosotros aquí todos estamos montados, todos vivimos bien, todos comemos bien. Aquí todo el mundo tiene prendas, aquí nadie tiene olla. Fácilmente tenemos más que artistas que ustedes tienen filmados. Sí. Más que artistas que ustedes tienen filmados. Uno más que otro, pero antes de todo, Tito Flow. Mira, Arcángel, en una entrevista con el Dr. Natra, habló del Dembow. Arcángel es un tipo con mucho conocimiento. Sí, una leyenda. Una mega estrella. Un libro andante. Las mega estrellas ponen huevos porque él puso un huevazo con el Dembow. ¿Cómo así? Tito Flow ha puesto un huevo con eso. ¿Por qué? Porque Tito Flow tiene que entender que los mejores cronistas de cine no han hecho una película. Es verdad. El gran error. Se puede ir para el deporte también. El gran error de gente como Tito Flow es entender que tienen la verdad absoluta. Te digo algo. Yo jamás voy a poder pichar como Pedro Martínez. Pero yo te apuesto a ti que un tipo en un momento vio los errores de Pedro Martínez desde la grada y dijo Pedro Martínez está cometiendo este error. Wow. ¿Entendiste? El que voy de afuera a ver más. Entonces Tito Flow puso ese huevo normal en ego. Pero Tito Flow es el hermano de nosotros. Y este lambón no dice nada porque este lambón. Sí. No, Tito Flow lo que tiene que venir. Abacate, ven aquí. A iluminarse. Tito Flow ven para acá y está ahí un regalito y ya. Tito, Tito, Tito puso varias historias y nada más leyeron una. Él dijo, si ustedes son tan duros dando consejos, decen esos consejos ustedes mismos y echen para adelante. Él va para los soberanos. Pero, oye, lo que Tito Flow diga, eso es, él tiene la razón. Él va para los soberanos. Él va para los soberanos. Te digo la verdad. Él va para los soberanos. Lo que pasa es que estamos cogiendo una demanda, escuchen. Estamos cogiendo una demanda. Él no dijo tu veranío. Él sabe. Estamos como medio estúpidos aquí. Es verdad que hay muchos pagateros habladores de mierda y que están en orden con bajo arriba. Sí. Eso no es mentira. ¿Cuáles son? Hay muchísimos. Mi hermano, desde que tú abres YouTube te hablen diez habladores de mierda. Que están degranados. No, 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 eso no, eso no. No me pongas a mencionar gente en mi boca, por favor. Que yo no muerdo las manos que me ha dado de comer. David, pero las opiniones que pican son las de tu veranío. Esas son. No, pero que Tito no dijo tu veranío. Ustedes como que se buscan uno. Pero está bien. Tú sabes lo que te pasó por un pleito ajeno. Está bien, por si acaso. No me ha de hablar de eso. Recúsame. 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 No, no. Tito, no le hagas caso a este alto tigre, Tito. Un maldito loco de la calle. Un bon que no tiene ni para qué comer. Te puede dar un buen consejo a ti. Claro. ¿Puso un huevo, Tito Flow? ¿Ya? Oye, no cruces un huevo. ¿Qué huevo puso? Él puso el huevo de la silla. Pero que no ha mencionado nombre, Taylor. Hay muchos habladores de mierda que también ruge, ¿verdad? Pero a tú, un hablador de mierda que coge dos views, puede decir la cosa más dura que yo. Pero ya, porque está este hermano de Tito Flow. No. Escúsame, antes de todo, es que tenemos que entender que aunque no sea a nosotros, a nuestra clase. A nuestra clase. ¿Entendiste? Y los soberanos lo premian. Aunque no sea a nosotros, a nuestra clase. Los soberanos lo premian cronistas de arte que premian a los artistas, ¿no? Claro. Ellos nunca han pegado un artista, los cronistas. ¿Verdad? Y son los que premian el arte de aquí, de República Dominicana. Ya. Pero el tema que teníamos era el Ray. Vamos con lo del Ray. Miren, miren. Vamos a seguir. Siempre el Ray ha estado aquí. El sábado tenemos el concierto de T.Y.S. Tenemos Wilmer Robert que viene en concierto. Usted quién ve lo del Ray. Yo voy a motivar a Decano a que haga un concierto. Bien. A que haga un evento. Y lo vamos a apoyar. Tú sabes que tú estás... Ustedes van a ver. Y ustedes van a ver la gente que apoya a Decano. Entonces, ustedes van a ver. Él viene para acá, Decano. Y abriendo el concierto de Decano, lo miel. Ok. Ustedes van a ver este... Ustedes van a ver la... Perdón. Ustedes van a ver la diferencia del público. De T.Y.S. y de Cano. No, no, no. La diferencia del público de Wilmer y de Cano. Que el público de ellos pagan 2.500 por una taquilla. El de Decano no paga 200 pesos. Da 100. Y ese es el público que ustedes dicen que el Ray está muerto. Ok. Ahora te voy a explicar algo, mi amor. Ellos como en sí no tienen el Ray muerto. El grupito de ellos. Exacto. Del público. Déjame decirte algo, papi chulo. Yo no entendí lo que tú dices. Le hicimos un... Tira los pasos disponibles. Le hicimos una entrevista... Gracias, doble J. Le hicimos una entrevista a los dos productores que se han encargado de que el Ray tenga la relevancia que tiene ahora. En San Pedro. En San Pedro. Hay un rapero que hay que traerlo para acá. Lo vamos a traer pronto. Cominsum. Que se llama Kirikurru. Que es para mí el único tigre que con el Ray popular. Hay que decir popular. Hay que decir popular. Porque sabemos que Wilmer Robert... Sabemos que T.Y. es... Popular. Popular. No popular. Popular. Gracias. Ahora tú me vas a clasar de ver si tú a mí. Sigue, sigue. Los artistos eres del diablo. Nos hablan en Instagram. Loco, no. Entonces... ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos ponemos a analizar esa entrevista que le hicimos a esos productores, ellos dijeron que la tenían prendida con Dembow, pero el Dembow no llegó aquí. Sin embargo, yo, con ese discurso que tú estás criticando de que el Ray está muerto, esos chamaquitos empiezan a hacer Ray y lo tienen de... Espérate. ¿Pero cuál Ray yo me estoy refiriendo? El Ray popular yo estoy hablando. Ah, ok. Ray popular que está controlando aquí. Ese Ray popular que hacen Lou Brown, Kirikurru, Henry White... Sigue, sigue. Y todos esos menores que tienen el Ray controlado ahora, mimito, lo que me han demostrado a mí, ¿tú sabes qué? Que hacía falta ese tipo de gente y ese movimiento. Por eso nosotros lo estamos apoyando cuando vienen aquí a dos huelquines, todos chamaquitos. ¿Sabes por qué? Por el discurso que yo tenía de que el Ray estaba muerto. Ellos, para callarme la boca, a mí lo hicieron y tienen el Ray ahora, mimito, y la tendencia la están controlando. Si tú tienes la razón, yo te voy a dar el argumento más duro de que tú tienes la razón. Dale. ¿Quiénes son los que están colaborando con ellos? Kirikurru, Diego Fresco. Rochi. Tú no vas a ver a un decano. Gracias. Porque no se siente identificado con ese rap. Sigue. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Decano no se siente identificado con ese rap? Papá, pero decano es que el tipo más odiado en el underground, que tampoco lo quieren. Tú vas a decir eso, decano siempre ha estado open para ese tipo de música así. No, no, no. Sí, my brother. ¿Y lo ha grabado? No, eso es mucha mentira. ¿Por qué lo ha grabado entonces? Ahí es que está el punto. Vamos, vamos. Ahí es que está el punto. Él viene para acá, para que te haga esta pregunta. No, 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 no. Que venga para acá. Que grabe con los menores. Porque tú sabes que decano es el mano de uno. Claro. Porque el mano de uno, no podemos decir el error de él. Que él diga todos los errores que yo tengo en vivo también. Yo no tengo problema. Ahora, el gran problema es que el clasismo, la discriminación y el velo siempre, como que están haciendo un rap menor que el mío, eso es lo que tiene jodido el movimiento de rap. ¡Cablo, coño! ¡Gracias a Teilo! Eso es lo que tiene jodido este movimiento. Decano ha discriminado. Siempre. Decano discrimina el rap que se hace, el rap popular. Mira, yo siempre he dicho, él representa ese rap. Que él, como persona, haya cambiado su visión. Porque hay cosas que yo se le he dicho a usted en privado. Yo veo a un decano distinto, eh. Ahora, pero el decano que yo llevé, óyeme bien, a Freestyle Radio, donde Jaín era un decano que discriminaba el dembow y discriminaba a un lápiz consciente. ¡Oh! ¿Tú lo sabes? ¡Ay! ¡Llénate de valor! Dile, dile, tú. ¿Por qué tú estabas ahí? ¡Llápiz! ¡Llápiz! No, no, no. ¡Llímpate! 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 Perdón, por la parte del rap de que me fuiste y lo que yo era bailador, pero de claro, nunca he negado el lápiz, eso es mentira. ¡Llímpate! A lo que el lápiz representaba, pero a ti se te olvida que uno se sentaba a hablar, y este tigre diciendo malas palabras, eso no es rap. ¡Ay! ¡Eso se borró! ¡Eso no se borró! ¡Ah! ¿Tú sabes qué es lo que sucede? Que lamentablemente yo soy tal vez el único que tiene el valor de decirlo. ¡Ay! ¡Oh! ¿Eh? El mismo Stark, ¿tú sabes lo que hace? Cuando yo digo que él no le quería grabar a la app, que eso no es así. Yo siento que me estoy desapareciendo. ¡Ja, ja, ja, ja!